¡Hola! ¿Qué pasa, chavales? Hoy empiezas tu internet y seguimos en Punch Club 2, ¿vale? Estamos aquí un poquito... vale, recuperando energía. En principio estamos bien. ¿Podría irme? Son las 4 de la tarde. ¿Podríamos ir aquí debajo del puente? Estamos... yo me veo bien. Vamos a ir debajo del puente, vamos a ir a tope. Vale, vamos a hablar con contrabandista, a ver qué me comenta. ¡Pssst! ¡Eh, colega! ¿Yo? Sí, tú, mira, el niño de la... es el niño de la cuchara Titan, de Matrix. Tienes pinta de ser todo un deportista. ¿Te interesa probar algo que te ayudara a ser más fuerte? ¿De qué se trata? ¿Esteroides? O... a ver, sí, adivinó. Ese brebaje de matamosca que salías tomar los berserker vikingos antes de los combates. Ninguna de ambas, aunque en lo segundo no es mala idea. Ojo, tendré que tratar el tema con mis proveedores, pero no. Yo te hablo de potenciadores que aumentarán probablemente tus características. Dime, ¿te interesa? ¿De dónde los has sacado? A ver, la cosa va... sí. Tú no me preguntas de dónde saco mi mercancía y yo no te pregunto de quién vas a zurrar con ella. ¿Te parece bien? Aunque a jugar por el remo que tengo en la mano y por esa bolsa de ahí, yo creo que un buen detectivo hubiese adivinado de dónde saco la mercancía. De algún rincón al otro lado del río. ¿Eso no es peligroso? ¿Acaso no es peligroso meterse en breas todos los días? Todo cuanto hacemos en la vida tiene cierto porcentaje de río. La clave es saber encontrar el equilibrio. ¿Cuánto cuesta? Ah, los precios son muy asequibles. Aunque eso sí, tengo cantidad ilimitada. Verás, resulta que se tarda al menos un día en preparar una de estas pociones. Además, no se vienen flotando solas hasta aquí. ¿Y qué? Básicamente puedo comprar una poción de cada día. Después tendrás que esperar a que llegue el nuevo cargamento. A ver, ¿estás listo para comprar mercancía ilegal o no? Claro, enséñame lo que tienes. Vale, tenemos una poción que me da 40 de... ¿Esto es radiación? Me da 1, un día, 48 de poción de fuerza. Bueno, son pociones simples. Vale, muy bonitos, pero no voy a gastar hasta ahora mismo. A ver, el niño de la cuchara. Hola, ¿eres el chico de la cuchara? Puede que sí, o puede que no. Bueno, de primera veo que eres un chico. Y está claro que tienes un montón de cucharas. ¿Qué quieres? ¿Podrías doblarme esta cosa? Le pedí al general que lo hiciera, pero dijo que era imposible. Imposible, en efecto. Entonces, ¿cómo? No intento doblar esa cosa. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que me debes 50 dólares. Pero serás. No tengo dinero. La verdad siempre es dolorosa. Pero en el fondo es inevitable. Qué simpático. Irte. No tiene nada que hablarme. Aquí nada. Aquí hay una furgoneta que he visto yo. ¿Qué podemos hablar? Señor Heisenberg, está usted... Joder, el de Heisenberg también está aquí. No contesta nadie. ¿Qué dices, tío? Vale, son las 4 de la tarde. Deberíamos ir en principio. No tengo combate dos días. Necesito comer. Si me voy aquí, se me va a hacer las 5 y 20. Tarde. En verdad deberíamos curar esta... Estamos a full, en verdad. Y debemos sacar dinero. Pero si voy aquí no hago nada. Bueno, voy a ir aquí. ¿Vale? Y después haremos al chino a trabajar. Bueno, de repente tendría que hacer esto y la policía. A ver. Voy a pintar un poco también. Vale, ya tengo uno. Vamos aquí. Dos horas, hijo de puta. Ah, que tengo que dar toda la vuelta. Uf, qué mal. Lo he hecho fatal. Pero bueno, vamos a trabajar un poco, tío. Necesitamos también ampliar esto. Quiero estar... No, vamos a empezar a currar. Más que nada porque si tengo... Quiero llegar al ascenso a tope en todos. Vale, y esta es la única forma que se me ocurre. En verdad me queda hambriento. Me falta miel de silla. Pero no pasa nada. No más ideas. Vale, realmente no pasa nada. Vámonos aquí. Andando, ¿vale? Vale, la moral me mejora un poquito. Que eso está bien. Perfecto. ¿Por qué ir de aquí? No lo sé. Porque yo quería ir realmente aquí. Vale, son las nueve. ¿Cómo de comida? No sé cuánta tengo, pero quiero más. Comprar. Vale, cuatro. Tenemos comida. Habemos comida. Me voy a casa a entrenar. Tres dolaritos. Me entrenar siempre está bien. Mi madre está despierta. Así que como está despierta voy a comer. No sea que... Eh... Decida tomar unas drogas. Ya me voy. Ah, no. Se toma las drogas, hija de su madre. Vale, vamos a ver cómo estamos aquí. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a intentar ir a tope, ¿vale? Mejorar siempre esto lo máximo que podamos. Siempre lo primero. Nueva tecnología disponible. Eso me gusta. Vale, ya no quiero más. Esto. Básicamente hasta que me quede a cero, ¿sabes? Comida, comida. Tío, ¿por qué no va el taxi? Yo quiero el taxi. Podemos cocinar. Uno y dos. Vale, mañana creo que combate o pelea. No lo sé, pero voy a seguir con esto. Y ahora correr. Vale, momento de comer algo. Y ya me he quedado sin comida, ¿vale? Recordad, me he quedado sin comida ya. Vamos a dormir. Y en principio ahora podré luchar. Perfecto. Vale, estamos a full. Quiero ver lo del potencial, porque en principio están todos activos, ¿vale? Lo que me cuesta en un dólar. Vale, este no me interesa. Perfecto. Esta vez un chisme ideal para fabricar una botella. Vale, eso me da igual. Eso está bien. Liga. Tengo combate hoy, sí que es verdad. Pero antes de ver el combate me gustaría irme aquí. Vale, correcto. Esto. Senda del oso pereza. Pereza, lo que no sé, esto me jode, porque creo que si desbloqueo esto, no sé si se me van a bloquear el resto. Claro, ¿no ves? Se me han bloqueado. Es lo que estaba comentando. Esto me lo estaba temiendo. Esto pasa a veces que cuando... Ah, no, o las tengo. No, me la han bloqueado. Claro, ahora tengo... Ah, vale, no. ¿Puedo desbloquearlas? Sí, vale, puedo desbloquearlas. Vale, vale. Te pueden desbloquear. Pero ahora tengo esta senda, que entiendo que es una locura. El golpe acierta cuando le cuadra, pero no es un golpe fuerte. No usas la defensa, tan solo ataca. Haz que el enemigo tema tu fuerza. En verdad no me desagrada, ¿vale? Porque lo estaba mirando. Claro, pero ahora como cambio yo de senda. A ver. Ah, vale, pero estos son puntos de habilidad, ¿no? De también, pero... Vale, me da golpes especiales, pero esto no puedo hacer. El golpe senda del oso perezoso. Pero, claro, no es esta. Como tal no sería... ¿Cómo coño cambio yo esto? Vale. Aquí están estas. Y estas. Pero, claro, yo entendía que ahora esto podría cambiarlo, ¿no? Pues se ve que no. Bueno, lo dejaremos por ahora, ¿sí? Vamos a combate. ¡Combate! Vamos a combatar contra uno de los que toca pelota. En verdad, muy parecido a mí. Misma vida, pero yo tengo más energía. Y mis perros se están pegando a muerte. Cool. Uh, esto tiene que doler. Vale, tío, no me mola nada que se pongan a... Mi gato y mi perro se ponen a jugar, pero es que mi perro me da un poco de... Me da un poco de miedo. Bueno, realmente me dan miedo los dos. No sé yo quién va a ser peor. Vale, patada, bloqueo. Vale, cuando acabe este vamos a quitarle el bloqueo. Ya no quiero bloqueo. Más que nada para no desmayarme. Vale, ahí estamos. Easy win. Vale, cerrar. Pero claro, no sé cómo funciona. En verdad no sé cómo funciona. Tengo lo de las sombras, pero ¿cómo puedo cambiar a senda del oso? Senda del oso. El golpe acierta cuando le cuadra, pero es un golpe fuerte. No se defensa. Esto es un jab, que por 8 me cuesta 9. Esto por... Esto que es punto ciego. Este me ha molado. Vale. Está guapo. Vale, pero tengo que subir un montón la fuerza, también te lo digo. Vale, no me queda otra. Son las 10 de la mañana. Me voy a ir directamente aquí a trabajar, porque necesitamos pasta. Y además así estoy a punto de subirlo también. Va, tío, qué putada. Me hubiera gustado más. Eh... Vámonos al Badulaque directamente. Me compro comidita. En verdad no me queda otra cosa, que hacer esto, ir a saco, comer, trabajar y todo eso. Vamos a comer. Y me voy a trabajar. O sea, directamente necesito pasta, tío. En verdad es muy difícil, eh. Lo de ganar pasta bien. Lo bueno es que si llevo aquí una modificación de 100 dólares me va a salvar el culo. Voy a dejar avanzarla todo lo que pueda, que no es un problema, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Vamos a saquearla, que está al lado. Y vamos a ir full a por pasta. Vale, comida. Tengo que ir a uno. Lo curioso de todo esto es que se va a tomar otra mierda de estas, ¿verdad? Sí, ya son las 10. Pues nada, vamos a dormir. Descansamos. Intentaremos mejorar la fuerza, ¿vale? Perfecto. No es que tenga mucha pasta, pero me basta. En verdad creo que tengo que ir al gimnasio para hacerlo con la máquina, ¿eh? Vale. Vale, tío. Vamos a seguir yendo... Bueno, tengo pasta, que está bien. Pero creo que vamos a intentar ahora... Como tengo tiempo libre, hoy... Vamos a ver si conseguimos hacer todas estas mejoras. ¿En serio? ¿Te alcanza a hacer esta mierda? No entiendo por qué, si es súper divertido pintar. Lo importante es que acabamos otro level. Perfecto. Comentaste algo sobre una liga. Sí, verás, es que Silver ha montado una en su gimnasio. Ah, ajá. ¿Y hay algo clandestino? Ya sabes, algo más civilino. ¿Emplear en peleas de ninjas? Madre mía, chicos, me refiero a cosas ilegales. Ni idea. ¿Y qué es esa la tontería de la gimnasia de Silver? Ah, pues tiene sistemas de neuroentrenamientos, entrenamientos en realidad virtual, masajes, neuroentrenamiento... Sí, puedes meterte dentro de una cápsula y tener sueños de entrenamiento. Menudo montón de heces. La palabra entrenamiento significa literalmente sudar a dolor con cosas peligrosamente pesadas. Conservo parte del viejo equipo de mi padre. Olvídate de esa chatarra. Compremos cosas nuevas. Las cosas en las que están pensando puede que ya ni se fabriquen. Pero seguro que encontré algo en el desguace. ¿Te parece que es lo bastante ilegal? Así que la gente tira aquí, pues bueno, y se queda con gimnasios oníricos. Menuda futura. Vale, pero entiendo que sería para aquí el gimnasio, ¿no? Igualmente. Vámonos a casa, son las 8. Vale, igualmente voy a cocinarme algo. Tengo pasta, pero bueno. Me cocino algo. Y con eso me diría de bastar para irme aquí otra vez. Tengo pasta, o sea que vamos bien. Comprar. ¿No? ¿Aún ha salido el siguiente? Vale, entiendo que aquí habría un gimnasio, unas piezas nuevas. Una, una, una plantita. Y te acerques a mi hermoso jardín. Vale, entiendo que tengo que mejorar aún incluso esto, ¿no? Pues nada, voy a trabajar un poco. Al menos ganó fuerza, ¿sabes? Vale, lucha. ¿Sabes? Ah, aquí voy en la lucha, hostias. Eh, vale. Vámonos aquí. Comprar. Vale, me basta. 6 de comida. Vámonos a casa. Con uno, con uno en verdad me debería de sobrar por lo menos para dormir. Vale, que sí, pesadilla. Quita, coño, pesad. Vale, con esto ya debería de bastar para poder dormir y ya irme a la batalla, ¿vale? Perfecto. ¡No! Sigue durmiendo, sigue. Que si no tengo toda la energía no vale la pena. Vale, perfecto. Claro, pero ahora sigo sin entender... ¿Esto qué es? Atrapamosca. Claro, esto es un estilo de combate, ¿no? Estilo... Eh, senda del oso para... Pero no me da ninguna ventaja, ¿no? Porque, por ejemplo, esta ventaja que me da... Estilo de combate basado en la fuerza bruta y en los trucos. Sombra, entiendo que esto sería otro estilo de combate. Es una senda, pero tengo que desbloquear 15 de fuerza, tío. Es un coñazo, no tengo... Bueno, pues nada, vamos a combate el primero y ya está. He peleado contra el T-800, ¿en serio? ¿Contra un T-800? Nada, sin defensa, a saco. Me la voy a jugar a pelo por el mero hecho de que así lo... Quiero cancharlo. Mete también, ¿eh? También te lo digo. Es decir, la patita del T-800 tendría que... Que mirárselas, ¿eh? Vale, no me hace falta más. La saco. Mira qué patadita. Mira todas las patas que mete para curarse. Pero bueno. Ahí estamos. Easy win. ¿Yo no gano dinero por hacer esta mierda? Lucha es bien. Hace como 25 victorias. No te imaginas. Buen... Vale, ya que estamos aquí. Masajista. Vamos a curarnos bien. Y me voy a dar 50 dólares al tío este para que me arregle esto. No he acordado. Vale, perfecto. Vea, 2 dólares. Me puedo permitir gastarme 2 dólares. ¿Cuántas veces...? Ah, vale, que estás durmiendo. Tócame. Tócame los cojones. La abuela esta... Pues nada, vamos a entrenar, como siempre. Pero no puedo comprarle cosas nuevas, ¿no? Este tiene con la cerveza. Que por 20... A ver, por 25 me da de todo. Me da felicidad y todo. No lo veo mal, ¿vale? Ojo, nadie podrá volver a llamarte cobarde en toda tu vida. Otorga la mejora trance de combate. ¿Vale? Vamos a... Pues hombre, me está pidiendo a juego que... Que me lo beba, ¿eh? Le voy a escribir para intentar ganar la plata. Marito, 50 dólares. Vale, creo que voy a poder... No, ya está. No voy a combatir más. O sea, no voy a poder... Ganar más pasta. Vale. Pero voy a comprarte esto. ¿Vale? Y quiero ver quién me hace esto. Nadie podrá volver a llamarte... Bueno, me la tomaré el día de la batalla, ¿vale? Por si las moscas. Vale, vamos a darle los 50 dólares al chaval. Toma, la pieza de repuesto. Ya está lista. Perfecto. Objetivo completado. La amarga verdad. Llévale la pieza al mecánico. Vale, perfecto. Te hará falta un curandero muy poderoso para recuperar de los efectos secundarios. Que puedan llegar a provocar. ¿Un curandero muy poderoso? Sí, como mi abuelo. ¿Has dicho algo? Mira, si es... Hostia, si es el de... El maestro del viento de... ¿Es Air Denver? No me acuerdo, tío. Es mucho mejor decir poco que decir demasiado. Me voy a la familia. No. Irte. ¿Para qué le tengo que llevar esto al laboratorio? ¿Para qué era eso? Me había cubierto. A ver. A ver. Botella de cliente. ¿Pero para quién era la botella de cliente? ¿Y para qué? Misiones. Al gimnasio de Silver. ¿Qué onda? Es verdad, el mecánico, coño. No me he acordado. Vale, fallo mío, fallo mío. Vamos para adentro. Tú. Te traigo la pieza de repuesto que faltaba. Objetivo que ya dispone del neuroentrenamiento intensivo. Vamos a echarle un vistazo. Anda, es justo lo que necesitamos. Pues parece que la máquina ya está arreglada. Puedes usarla. Es casi seguro. Casi. Tan solo tienes que ajustar un par de cosillas ahí dentro. Yo creo que aún puedo sacarle un poco más de partido a este cacharro. Uh, vale. Vale, por 20 dólares me da ya 300, pero da 25 de carga neuronal. Uf. 18 de gobierno de electricidad. Tengo 21 dólares. Vale, esto estaría bien porque es como esto pero a la bestia. A ver. En verdad esto tampoco está mal. Gimnasio, siéntete como un... Eh, hostia, esto es una locura. Mucho mal. Claro, estos son los básicos. 91, 91. Y esto da como un montón más. Por 23 dólares. No está mal, no está mal. Obviamente no me interesa. En verdad me gustaría... Irme a dormir, pero bueno. Voy a ver si puedo acabar esta mejora. Creo que es hasta las 8. ¿Me da tiempo a subir del M? Espero que sí. Vale, paramos. Ascenso. No es culpa mía, papá. Ah, no. Andas siempre distraído con esos estúpidos aparatos. Vale, bobo. Bueno, y si no es tu culpa, entonces ¿de quién es? De uno de los revienta limos. ¿Qué ha pasado? Nuestro genio de la tecnología ha conseguido tirar 100 de dólares por el váter. Quiere decir que unos cuantos limos más pequeños han escapado a las cloacas. Oh, puedo ir a buscarlos. ¿En serio? ¿Qué espera conseguir con limpiar desastres de limpo? ¿Un acceso? De acuerdo, tú traelos de vuelta en una pieza. Vale, perfecto. Easy. Nueva misión. Vale, pues vamos a casa. Voy andando. No tengo prisa. Además tengo dinero, tío. Esto es importante. Vamos a dar por culo un poco a la madre, que siempre está dando por saco ella. Vale. Tengo un combate en dos días, no es un problema. Vamos a descansar. Pero no me sube el chiste, ¿no? ¿Acuerdas el chiste? Vale, por cierto. Acabo de descubrir aquí... Que tengo estos, que son los básicos. La escuela. Pero, tío, no sé cómo cambiar la escuela. Porque sí que tengo la senda, las misiones y esto. ¿Dónde se aprendió? Ah, aquí, correcto. Vale, pero eso... ¿Quieres hacer unos músculos del Strong? ¿Esto que me da? Ah, igual, esto me lo da la película. ¿Dónde narices se guardaba esa altera? ¿Te permite llevar más objetos de inventario? ¿Esto qué es? ¿Quieres unos músculos más de Strong? Aumenta la efectividad del entrenamiento de pesas. Me gusta. Completamos eso. ¿Tengo 105? O sea, a ver, ¿puedo pillarme esto? Sí, puedo investigarlo todo. Pues de puta madre. Me falta una película, dos películas, tres películas, cuatro películas, cinco películas, seis películas, siete, ocho, nueve películas. ¡Joder! Me acaba adentrar ahí todo... Me acaba adentrar ahí un ataque. Vale, vamos a comer algo. Antes de que mi madre me diga algo. Y vamos a darle calla. En verdad podría ir a las cloacas, pero... Bueno. No, en verdad tengo que ir a las cloacas. Vale. Vale, vamos para allá. No lo había pensado, pero creo que es lo más importante. Vale, tenemos que ir aquí. A ver, se agradece este cambio. Espérate, un casco. Mi madre me mataría si llevara eso a casa, pero a mí me mola. ¿Otro tío de estos? Alto, ¿quién anda ahí en estas horas de la semana? ¿Estas horas de semana? ¿Solo estoy buscando unos limos? Aquí es Nico Limo Kai, eres tú. Intentas colocarte en el territorio de resistencia. ¿Esa es la razón por la que estás vestido como un hombre de hojarata? Soy un hombre inmune al wifi tóxico del mundo exterior. ¿Cómo va a ser el tóxico el wifi? De igual. Seguro que no has visto cosas con aspecto de babosa, verdes y de tamaño de una caja de zapatos. No, no, la resistencia... La resistencia nunca será verde. Prepárate para luchar, intruso. Bueno, pues nos quedamos así y no voy a tocar nada. Pero claro, es lo que... No puedo cambiar... Claro, no puedo cambiar a la nueva. En verdad, no tengo más ataques. Defensa no quiero ponerme, en verdad. Y esto está bien. Y mejoras tampoco tengo. Bueno, bueno. Tengo toda la cara. Me ha esquivado. Au, au. Me esquiva, tío, el cabrón. Es bueno. Vale. Perfecto. No, prefiero no esquivar. Prefiero comerme los golpes a hostia. Y de verdad que pierdo vida y todo lo que quiera, pero... Si le consigo enganchar, lo reviento. Uf, la pata esa ha sido buena. Nada, recubramos algo de energía. Y en principio ya estaría. Si no fallo, claro. Joder. Le hemos dado uno. ¿Puede darle un golpe? Gracias. Último intento. Ahí estamos. Tío, es que... Mirad esto. Es que os lo dejo. Tengo al gato y al perro pegándose de hostias que no da gusto. Efectos, ¿vale? Vale, vale. Tal vez no haga daño organizar la basura. Ya está. Solo era eso. Unos pequeños, pero persistentes rato después. Ahí están. Perfecto. En principio ya está. Vale, en principio ya estaría todo. A ver, puedo seguir entrenando en la casa de Mike, que no sería mala idea. Pero bueno, vamos primero el algodulo aquí. Aunque tengo dinero, no me importaría con... Lo voy a gastar todo, ¿vale? Y me voy a ir por cuatro dólares aquí. El ascenso, ¿vale? Lo se ha recuperado. Limo de bobo. Menos mal, un ascenso es tuyo. Perfecto. Objetivo completado. Vamos a acabar el día por sacar algo de pasta. Que ya que estamos 37, no está mal. A ver, este es más rápido. Yo creo que este sube mucho más rápido que el otro. Hay que ver cuál me gusta más, pero bueno. Vale, perfecto. He ganado algo de dinero, que era lo que quería. Vamos a comer, vamos a entrenar y a dormir, que mañana tenemos pelea. Perfecto. Pero creo que vamos a gastar primero toda la energía aquí, que vendrá bien. A ver, la putada es esta, ¿eh? Que pierdo casi todo el entrenamiento en esto. Vale, para, 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 loco. Tengo al gato aquí que quiere pasar. Bueno, vas a pasar. Ven aquí, zorro. Ni tan mal. Vale, pues nada. Comida, comida. Mi gato conmigo, ¿vale? Vale, ya disponible para luchar. Sí, 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 pero no quiero dormir. Calla, calla. Ahora lo que quiero es dormir. Y después ya podremos luchar. No veo a la pantalla porque solo veo a mi gato. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? ¿O dormir? ¿O qué quiere decir tú, zorro? Vale, pues nada. Momento de pelear contra estos. No, contra otro 3-800. Vale. Toma. Toma. Au. 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 Me ha esquivado. Coño. Pues... Me está reventando. En principio... Que me esté golpeando está muy bien, pero se queda sin energía. Eso lo sabe, ¿no? Eso te va a hacer. Mucha... Muy bonito, pero la energía te va a por los aires. No, tío. Me tiene que golpear el primero. Ahora, toma por acá. Win, tío. Win. Vale. Cerrar. 1882 puntos. Estoy ahí, ahí. Vamos a curarnos. Que es lo primero que podemos hacer. Lo que pasa es que tengo aquí una máquina súper guapa. Perfecto. Vamos a la comisaría. Tres dolaritos. Tengo que... Tengo que... Estoy a punto de llegar a los 2000 puntos. Creo que va siendo hora de venirme aquí. E intentar... Ganar todo esto. Uno. Bueno, es relativamente fácil, pero es un coñazo. También te lo digo. Tienes que estudiar. Te puedes comer un dono, calladí, si quieres. Perfecto. Ya tenemos el level 2. Has acabado ya el segundo capítulo. Chicos, qué bien se te da esto de escanear letras con los ojos. Me alegro de que ya sepas cómo conseguir BPP, como por ejemplo ganando una liga. Y los perderás si te derrotan o que levantas alguna ley. En serio, sargento, ¿está usted repitiendo todo lo que leo? Lo estoy repitiendo. Sí, así es. ¿Seguro? Me ha dicho que eran cinco, ¿vale? Me voy a ir andando, ¿vale? Que no sé cuánto tengo de pasta. Uno más. Perfecto. 45 minutos. En principio estamos bien, ¿no? No tengo que dejar. Voy a cocinarme algo antes de que se dé por dormirse la mujer. Perfecto. Potenciador de morar. Vale, vámonos aquí. A ver, es que hay bastante cosas que hacer, ¿eh? ¿Le da tiempo a pillar otro más? ¿Me mejoras? Sí. Perfecto. Nada de zurrar después de las ocho. Sí, pero bueno, estoy bien, estoy bien. No me puedo quejar. Pillamos pasta, que es lo importante. Lo que voy a hacer es entrenar, ¿vale? O sea, voy a comer una. Y ya está. No tengo pasta, tío. Se me va la mierda la pasta seguida. Vale, vamos a ir a las mierdas de la pesa. Y tendría que acabar el gimnasio también para poder comprarme nuevas pesas mejores, ¿vale? Me he quedado sin comida. Y ya está. ¡Ve! Me he quedado sin comida. En verdad, tendría que irme al badulaque, al badulaque. Y esto no es coña. Para poder comprarme comida Perfecto Ahora vamos a casa Lo digo porque tengo que cocinar igualmente Si no, mi madre me va a dar por saco Perfecto Y ahora a dormir Tengo comida para aguantar un día Entonces no voy a... Este día lo voy a dedicar a entrenar, ¿vale? Es que no le mola Bueno, vamos a hacer esto Vale, vamos a entrenar aquí Bueno, entrenar no Voy a por pasta, estamos bien cero Me molaría pillar Esos 100 me van a salvar el culo Y lo digo totalmente, en serio Vale, ya podemos combatir Pero es un problema Vamos a dar padulaque Más comida Perfecto Realmente ahora cocinamos uno Comemos Tengo 10 minutos para cocinar Que después mi madre me da por saco Vale, dormimos Y combate final, espero Para subir de liga Vale Batalla contra el número uno Ahora sí Ahora sí Vale, este es el que se metía mucho conmigo Lo reventamos ¿Vale? No voy a tocar nada ¿Tú qué haces? Así, así Toma, toma Boca de estómago 43 de un golpe Bloquea, bloquea Pues mete bastante Sí, pero ¿No te creas que le quito mucha energía Con el bloqueo? Bueno, en principio se ha quedado casi sin energía O sea, yo tampoco que tenga mucha Pero Y cayó Vamos Objetivo que le he dado Prohibido es Cubrir bultos Cabo a boom Aprende a hacerlo ¿Qué? Hay cilos Menuda mareo me ha dado En fin, tanto Tanto da Nada, todo Esto importa Sigue siendo en plan Eso, en plan muy básico Sí Como Pugil digo ¿Sabes a lo que me refiero, colega? Sí, das pena Parece que le has dañado los implantes Ups Sí, dais Todo mucha pena Se le ha ido la olla del todo Es Esopo ¿Estás bien? No me llames así Llámame Gatito Bebecito Inutil Inutilito Las torres 5G son peligrosas Joder ¿Cómo ha quedado este? Me ha quedado la mierda Vale, Copa de la Liga Silver Perfecto Capítulo 2 Por fin O sea, llevo 6 horas grabando Y por fin hemos acabado el capítulo 1 Impresionante, tío Así me gusta Sí, señor Sabía que tenías potencial campeón Gracias, Silver Vale ¿Qué te parece si ¿Qué te parece si dejas que hables los mayores? En honor a por tu título de campeón, chaval Gracias, pero ¿Quién eres? Eso, ¿Quién eres, señor mayor? ¿Y por qué estás hablando con mi campeón? Puedes llamarme tío Barry Y puedes dejar de interrumpirle Eh, Regento La mejor El Regento es la mejor liga de toda la ciudad Así que considera usar esto una invitación Tienes demasiado potencial como para Malgastarlo relacionándote con Novatos Cuando estés listo para jugar con los mayores Ven a verme en mi oficina del rascacielos Perfecto No ibas a acercarse a ese bufón, ¿verdad? Somos colegas, ¿no? Me lo pensaré Claro, campeón Estaré aquí Así que vuelve cuando quieras Adiós Ya directamente, adiós ¿El rascacielos? ¿Cuál es el rascacielos? Este ¿Por qué? Ah, vale, el rascacielos está aquí Bueno, vamos a hablar ¿Qué me comenta este hombre? Hola, aquí tenemos una nueva patada para mi jardín ¿Una patata? Exacto Aunque puede que crezcas para convertirte en un jugo de calabaza O quién sabe Puede que algún día llegues a hacer una sandía ¿Entonces una calabaza es mejor que una patata? A veces sí, a veces no Pero las sandías ni siquiera son verduras Te estás rayando demasiado con el tema Es que me parece un sistema de crecería en que no fundera Escucha, no he venido a hacer ¿Te acaba de suicidar uno? ¿Aquí? Escucha, no he venido a hacer mi consultor Eh, de metáforas De verduras, ¿vale? Supongo que te refieres a frutas y verduras Ah, dime ¿De verdad quieres llegar a Villa Arriba? Sí, claro En este caso Eh, céntrate en pelear Y no en el que se ha suicidado, tío ¿Y Spiderman? Acaba de pasar Spiderman también En este caso, céntrate en pelear Es fácil entrenarse en la segunda división De la liga profesional Si llegas a lo más alto En la misma accederás a primera división ¿Vale? Perfecto Quien llega a lo más alto de la primera división Consigue 9000 PvP Y una habitación a Villa Arriba Cada pocas semanas Lo consigue alguien que luego se va a un lugar mejor Eh, total Que básicamente es como la liga Silver Pero con divisiones Hay otra diferencia Aquí los combates no son gratuitos Si quieres desafiar a alguien con más PvP que tú Tendrás que pagar Si te desafía a alguien con menos PvP Esa persona tendrá que pagarte Así que puedes O ganar dinero O gastarlo para aumentar tus PvP Y... ¿Tú qué sacas con todo esto? Yo me quedaré con modesta cuota De cada uno de tus combates Vale, entiendo Genial El próximo combate se cerrará dentro de unos días Desafía a alguien Y ven preparado Vale Ey, colega Ya había olvidado de mí, ¿verdad? Sí Bueno, pues yo he estado pensando en ti todo el rato Cada minuto lo sabe, ¿verdad? Qué bien Vale, estas son las divisiones de la liga profesional Ahora mismo estás en la segunda división Échemelo un vistazo Estos son los púgiles de la segunda división Sin ánimo de defender Pero ahora mismo parece que eres el peor de todos Qué bien No estás acostumbrado a sentirte así, ¿eh? Seguro que este tipo acepta el desafío Vamos a probar Vale Pulsa aquí para desafiarlo Mira, ha aceptado el desafío Con rapidez Aquí, vale Aquí podrás ver cuánto se celebrará el combate Las peleas de la liga profesional se suelen celebrar Entre las 6 y las 11 No llegues tarde o sufrirás una derrota técnica ¿Vale? Por no hablar de ridículo dinero que perderás por nada Por cierto, también podrás recibir desafíos de otros púgiles Pero no te preocupes Ahora mismo no hay nadie interesado en desafiarte Y volviendo cuando eso Eso cambie ¿Vale? Pero en 5 días, ¿no? ¿Vale? Esta es la que yo estoy, ¿no? Anda, no sé Combate, ¿vale? División 2, puesto 12 Perfecto Tengo 2089 Lo que significa que debería de irme a la comisaría Voy a gastar un dolarín Para seguir entrenando, ¿vale? Necesito ya hacer todo esto Para hacer policía, entiendo Vale, tío, ya hemos acabado otro level de policía ¿Qué es? ¿Será un codete que ha leído el tercer capítulo? Sí Buen trabajo Ahora ya entiendes el papel de juego de policía en la ciudad ¿De verdad necesito tenerte tan encima? Todo conflicto entre dos ciudadanos se puede resolver con una pelea El ganador será siempre el que tenga la razón Qué bien Hola, ¿puedes oírme? Pero si un ciudadano está preparado para pelear Siempre puede llamar a la policía Si alguno no está de acuerdo con la decisión de la policía Siempre puede desafiar a un combate Al representante de la ley ¿En serio? Y por eso tiene que ser fuerte, chaval En la ley del puño Que ya lo he leído Hasta la próxima Claro, pero ahora ya tengo 2000 puntos ¿Cómo de... ¿Vale? Tienes que conseguirte un punto y aprenderte entre las leyes Ahora que lo pienso Una ya la conoce, ¿verdad? La gloria del ley del puño Vale, perfecto Es la ley más justa y la ciudad Es muy sencilla Tienes razón, el más fuerte Por tanto Te recomiendo que no descuides tu entrenamiento, muchachos Vale, me faltan varios aún Vale, lo que sea Vamos aquí Vamos a comer algo Dormir, curarnos Y hacer ejercicio Lo bueno que ahora las peleas son cada más tiempo O sea, tengo más tiempo para... Para poder curarme y todo Y eso está bien Vale, hemos llegado al level 14 Quiero llegar al 15 ¿Vale? Sería lo suyo Lo más importante es llegar al 15 Pero... Creo que primero no puedo comer No, mamá Déjame comer Como no puedo comer No puedo hacer nada Bueno, tengo... Vamos a ir andando aquí Vamos a comprar drogas No me queda otra, tío Así podré comer algo Y dormir Y tengo que acabar el gimnasio Para poder tener mejores piezas Es que tengo que hacer un montón de cosas, tío Perfecto Son las 11 Gasto los 3 dólares que me quedan En entrenar En venirme aquí Para aumentar también la fuerza Que eso siempre está bien Y va No es que me desagrade Pero... Ah, mierda No he pagado Qué mal Vale, vamos andando aquí al lado También es culpa mía Vale Vamos a activarnos otra vez esta mierda Que luego es de... La lia parda Vale Estamos bien Sí Me gustaría irme a hablar con... En verdad... Voy a pagar 3, ¿vale? Por poder cocinar No, en verdad me va a decir... Me va a dar igual Porque voy a cocinar Esta se va a dormir Y me da igual Laboratorio del sueño Vamos aquí un momento ¿Podemos hablar con este? Claro, pero es que no es... No quiero esto Quiero mejoras Vale, creo que tengo una mejora Que es aquí, ¿no? Correcto No Aquí Estas Tengo esta mejora Que es de... Esta la podemos hacer, ¿vale? La voy a comprar Vale Ya la tengo todas Pero ahora me faltaría estas Tengo que llegar al level 15, macho Cuesta mucho llegar al level 15 Mira que lo tengo en el 14 Y está bien Y todo lo que tú quieras Pero vamos a hacer este combate Y acabaremos el capítulo ¿Me apetece hacer este combate? A ver, podría gastar esto Que son 20 dólares Me daría... Bueno, no estaría mal Perdía solo lo de electricidad Voy a probar esto A ver qué pasa Au Vale Y por eso tanta advertencia ¿Pero qué ha pasado? Por cierto, he perdido el bono Porque soy idiota, ¿vale? Esto es Menos 3 de estos Menos 10 de la efectividad del neuroentrenamiento Vale Eh... Pero durante cuánto tiempo O para siempre Esto es Bueno, no lo sé Había que hacer pruebas Ay, en principio... Mira, voy a irme a Badula Que falta una hora y media Me voy a tomar algo Que me dé... O sea, que me dé felicidad Realmente Lo único que me da felicidad Es un refresco, tío Vale Hemos ganado algo de felicidad Yo qué sé Tengo que esperarme una hora Vamos directamente allí Vale Ya podemos hacer la lucha Así que vamos a pelear Vale Haremos qué tal En principio 9-14-20 Wow ¿Qué verdad? Baja la guardia Y empuja al enemigo Aumenta ligeramente el daño recibido El oponente pierde una iniciativa Vale, vamos a pillar uno de estos Y uno de estos Vamos a luchar, va Hostia ¿Esto es de Matrix? Vale Me esquiva No pierde energía el cabrón No pierde nada la energía Tampoco es que me haga mucho daño Así que tampoco Me da igual Una buena patada Lo reviento Pero esquiva mucho Y no Vale, yo me he quedado sin energía ya Vamos a quitarlo de esto O sea, voy a poder darle un golpe De vez en cuando Pero poco más Vale ¿En serio? Bueno, a lo mejor debería conseguir un poco de energía También te lo digo Vale Te has dado un golpe de tumbarlo Ahí estamos De milagro Vamos a ganar el combate Tío Win Vale, lo he dominado más nueve Perfecto A ver, le hemos recuperado bastante de feridia Bueno, voy a hacer esto mientras Pero en principio, tío Vamos a acabar aquí el capítulo Si os ha molado Como siempre Dale a like Suscribir y comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Vale, tíos He vuelto Eh, hola Soy yo otra vez ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que he vuelto? Porque Vamos a ver Porque cuesta 100 Hola, soy yo otra vez Colega, has recibido un primer desafío de la liga Vale Ahora que ya Ahora ya te sientes respetado ¿Eh? Vale Eh, comprobemos quién tuvo la galla de tomárselo contigo Vale Su pvp es inferior al tuyo Así que si aceptas, él te pagará a ti por el combate Recibe 184 No se puede pedir mucho más ¿A que no? Podrás aceptar el desafío cuando tengas dinero suficiente O bien desafiar a otra persona Recuerda que solo hay un modo elegante de rechazar el desafío Estando ocupado con otro combate Ah Si no aceptas el desafío Y no vas a enfrentarte a nadie más Perderás respeto y pvp ¿Vale? Si lo acepto, recibes O sea, solo por aceptarlo Eh, pero recibo los 184 No, no lo sé Bueno, voy a acabar esto Que era lo que quería hacer realmente Vale Por tener otro level No sé cuánto más tenemos que hacer esto Pero es un coñazo Lo bueno es que no perdemos tanta felicidad Ni tanto nada ¿Vale? Vamos a acabarlo Y con esto, tío Acabamos el capítulo ¿Vale? Cuando hablemos con este hombre Ya está casi Oye, he estado pensando El gimnasio silver es muy elegante y caro, ¿no? Y tanto que sí Y si abrimos un gimnasio más barato Con equipo de la vieja escuela Sería ideal para los niños Y para las familias más pobres Genial Así podrás competir en las líneas Así podrán competir en la guiota Para ser buenas personas O ver a buena gente Todo el tema ese del pvp Es una pataduchada, chaval Surar a un montón de gente No te hace mejor persona Entonces, ¿cómo llega a ser buenas personas? La amistad ayuda a la gente Ser útil en la sociedad ¿Y eso cómo se mide? Eso no es el asunto, chicos Aunque, bueno, supongo que La podríamos inventar algo Algo en plan Respeto de la vieja escuela Es pegadizo Vale, venga Pongamos en marcha Este nuevo gimnasio Entiendo que aún tengo que hacer más, ¿no? Sí, me falta más Pero bueno, no tengo comida No tengo nada Tengo que irme a casa O sea, ahora lo bueno Que con el combate Que voy a hacer dentro de tres días, tíos Voy a dejarlo por aquí Pero con el combate Que voy a hacer dentro de tres días Voy a ganar sí o sí Gane o pierde 187 Pasta, que está de puta madre Así que nada, tío Lo dejo por aquí Sólo me lo hago como siempre A darle like, suscribir, comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós